Este fin de semana estuve en la ciudad de Caracas, allí pude entrevistar al que era el candidato a la presidencia por la oposición, el señor Enrique Capriles. La primera parte de esa entrevista. Muchísimas gracias por la entrevista. Primera vez yo no lo conocía. Bueno, un placer, María Elvira. Bueno, no sé si va a decir eso al final de la entrevista, pero bueno, por lo menos al principio sí lo está diciendo. ¿Verdad? Así que lo tengo en récord. No hay problema, no hay problema. Es que es un placer estar conmigo. Yo estoy acostumbrado. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bienvenida a Venezuela. El presidente Maduro dijo en las últimas horas que él temía porque podía haber un complot en contra de su vida. Y la pregunta a mí es, ¿usted teme que haya algún tipo de complot en contra de la suya? Bueno, yo creo que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Ahora, eso no me hace sentir a mi miedo. Yo no siento miedo. Ahora, las personas que están alrededor de uno, con quienes uno permanentemente interactúa, sin duda alguna que sienten miedo. ¿Usted cree que la vida de ellos...? Los venezolanos yo creo que viven, la mayor parte de los venezolanos viven en la intranquilidad. Sin duda alguna, pero yo le digo... Un país sumido en la violencia. Y lo sabemos, yo estoy hablando de ustedes, de su persona y de la gente alrededor, que sí son blancos políticos. Sin duda alguna, y en estos días fue golpeado una persona, un colaborador muy cercano. ¿Quién? Fue linchado, mi director de despacho. ¿Linchado? Bueno, linchado moralmente, me refiero. ¿Y cómo, cómo? Linchado, le montaron una olla, le sacaron fotografías para tratar además de, bueno, de hacerlo, de malponerlo ante la opinión pública, digamos, de su condición sexual. Después también le montaron todo un caso de supuesto blanqueamiento, lavado de dinero. Ok. Todo un linchamiento, un caso montado sobre la falsificación. O sea, no hay, digamos, ninguna prueba de nada. Es todo forjado, montado, ficticio. Y bueno, nada más y nada menos, era mi director del despacho, la persona que llevó en dos oportunidades mi campaña como gobernador, una persona muy importante desde el punto de vista de la organización de esta alternativa democrática que estamos construyendo. Bueno, una persona, fueron directo a él, le montaron todo el caso. ¿Y quién fue? Y bueno, está hoy, hoy no tiene acceso al gobierno. ¿El gobierno? Hoy no tiene acceso a su expediente, no sabe de qué se le acusa, se le ha linchado moralmente por los medios. Bueno, esa es la realidad. Eso demuestra que el gobierno es capaz de cualquier cosa para tratar de permanecer en el poder. Ahora, ¿eso genera miedo en el equipo? Probablemente sí, Manuel Vira. ¿Y en usted? Me cambia a mí mi actitud o mi visión de la lucha. Para nada. Me da más fortaleza para seguir enfrentando a este gobierno que cada día demuestra su carácter. O sea, ¿de qué está compuesto? ¿Usted duerme en la misma cama? ¿Usted vive todos los días en la misma casa? Sí, yo sí. Entonces, no, usted no está tomando... Yo estoy, como dicen los venezolanos, María Elvira, restiado. Restiado, ok. Explíquenle para el resto del público que no sabe. Restiado es firme. Restiado es firme. Firme en su pensamiento, firme en sus convicciones, firme en su lucha. Absolutamente. ¿Y aquí dónde está? No hablo por teléfono. No hablo. Ahí te lo dejo. Yo no hablo por teléfono. ¿Y cómo se comunica entonces con la gente? Por mensajes. De texto. Pido un teléfono prestado. Ok. Esa es la realidad. Y aquí en este centro de campaña donde estamos en Caracas, ¿usted cree que este lugar esté tomado? Bueno, yo creo que han querido tomarlo. Ok. Si lo tomaron o no lo tomaron, bueno, hagamos de que ellos crean que sí lo tomaron. Yo prefiero que ellos crean que sí lo tomaron. ¿Y cómo usted sabe que no está tomado? Bueno, tenemos nuestros mecanismos para revisar. Muy bien. Yo estuve preso en la policía política. ¿Cuánto tiempo? Estuve preso, estuve 120 días en la cárcel. Y ahí aprendió la lección. Muchas cosas. Muy bien. Y aprendía además cómo se mueven. Y las pone ahora en práctica. Sin duda alguna. Estas lecciones. Sin duda alguna. Es más, el que era director en ese momento de la policía política, hoy es el ministro del interior. Muy bien. O sea que yo los conozco, los personajes los conozco muy bien. De cerca. Y sé cómo actúan. Son seis años la presidencia de Maduro, ¿verdad? ¿Usted cree que la termine? Yo no creo que la termine. ¿Por qué no la va a terminar? Bueno, porque la constitución nos permite que no la termine. Por primera vez en 14 años, desde el 14 de abril, nosotros representamos la mayoría del país. Antes no la representábamos. Para poder lograr cambios en Venezuela, usted no solamente tiene que tener, usted puede tener control de las instituciones, pero si usted pierde el apoyo popular, llegará a un momento donde la pérdida del apoyo popular tiene un costo. Yo creo que es insostenible el tiempo que vivimos mantenerse en el poder sin apoyo del pueblo. El hecho de que el pueblo no esté con el gobierno no significa que el gobierno no va a estar en el poder. Cuando ese gobierno tiene aparatos represivos, cuando ese gobierno tiene las instituciones en su mano, cuando ese gobierno no es necesariamente democrático. Sí, pero nosotros no somos Cuba. Y sabemos que en el caso... No, yo sé que ustedes no son como Cuba, pero vamos a ver cuál es la evidencia. Y vamos a hacer... La evidencia impírica es esta. Sí. Escúcheme. Esta es la evidencia. Sabemos que el presidente Chávez era cercano a La Habana. Sabemos que el presidente Maduro es cercano a La Habana. Sí o no. Sabemos que La Habana tiene una línea de gobierno que no es necesariamente democrática. Entonces, ¿por qué tenemos que estar preocupados con lo que el pueblo dice si usted no está en la silla presidencial y está el que usted considera que le robó las elecciones? Todo este control institucional, todo lo que fue durante los 14 años, el presidente Chávez, la mayor parte de las cosas que hacía, las llevaba o las podía hacer, muchas de ellas, porque contaba con un respaldo popular. Distinto al caso de Maduro. Maduro se hace sobre un proceso electoral del 14 de abril con el control institucional está en el poder. Ahora, ¿ese control institucional le va a permitir mantenerse en el poder no teniendo el respaldo popular? Yo soy el que digo que no. ¿Y qué le hace a usted pensar que el presidente Maduro no va a terminar su mandato? ¿Y qué le hace pensar a usted que no va a terminar su mandato A y B, que cuando haya nuevamente elecciones en Venezuela, que usted mismo ha dicho que no han sido legítimas, vuelvan a ganar? Pero vamos a la primera. ¿Qué le hace a usted pensar que Maduro no termina la presidencia? Dígame tres elementos. Te voy a decir, yo soy un ejemplo de que cuando la diferencia es lo suficientemente grande desde el punto de vista electoral, cuando usted tiene una base de apoyo, cuando usted gana por nocao, no le roban las elecciones. Por eso no me robaron a mí la elección como gobernador en diciembre del año pasado. La diferencia frente al otro candidato, hoy por cierto, canciller, fue tan clara que no hubo forma que me robaran la elección. No les quedó forma, o sea, no hay forma. Si usted tiene una base de apoyo... En Miranda, usted dice. En Miranda, correcto. Vamos al país. El 14 de abril, María Elvira, la diferencia no fue lo suficiente. Abismal. Abismal. Bien, como para que no se la pudieran robar. Exactamente. Bien, pero le pregunto, ¿se la robaron o no se la robaron? Sí se la robaron, sí se la robaron, sí se la robaron, aunque fuera por tres votos. Pero es que ese es el reto que nosotros tenemos. Ese es el... Claro, lo que te quiero decir es que el reto es para poder ganar elecciones en Venezuela, María Elvira. Hay que ganar 100 a 10. Es así, María Elvira. Ok. Esa es la realidad en la que estamos enfrentando los venezolanos. Esto es solamente el comienzo. Tengo más en el próximo segmento. No se vayan. Y continuando con Venezuela, la corresponsal de CNN en español en Caracas, Osmary Hernández, nos acerca a la situación de salud en ese país, en este reportaje. Fíjense. Niños que llegan al mundo han sido resguardados en cajas de cartón ante la insuficiencia de incubadoras en el Hospital Central de Maracay, en el estado de Aragua. Habían tres niños en una misma incubadora y más allá de eso, había otros niños que estaban en cajas de cartón. El Ejecutivo envió ya unas cinco incubadoras al Hospital Central de Maracay. Desde el Colegio de Médicos de la entidad afirman que es necesaria una mayor inversión. Insuficiencia de medicamentos, equipos dañados, poco personal de médicos y enfermeras, así como el deterioro a la vista de los centros hospitalarios, forman parte de la lista de denuncias. Médicos residentes de este, el hospital periférico de coche ubicado en Caracas y de otros centros de salud a nivel nacional, se unieron en un movimiento denominado Médicos por la Salud con el objetivo de denunciar la situación que se vive en el sistema de salud venezolano. Un tobillo fracturado, un hospital público venezolano cuesta 1.500 bolívares, porque no tenemos insumos. Entonces este padre que gana 2.400 bolívares, que es el sueldo mínimo, debe ir a la farmacia, comprar los insumos, traerlo a la emergencia para que a su hijo se le cure la fractura del tobillo. La salud pública en este país no es gratuita y ahí están las pruebas. Consideran que la falta de inversión y mantenimiento, así como corrupción mediante la desviación de recursos y de insumos en el sistema, son parte de las causas de la crisis hospitalaria. El gobierno venezolano creó un Consejo de Estado Mayor del sector salud para atender la situación. El presidente venezolano Nicolás Maduro aprobó 300 millones de bolívares para atender inicialmente 11 de los centros de salud sumados a los 2.000 millones previamente aprobados para dotar de insumos a los hospitales. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Entonces porque usted dice que usted ha dicho que es una lucha pacífica, electoral y democrática. Y constitucional, por supuesto, es el gran reto, como Chile logró, como Chile logró después de 17 años de la dictadura, logró derrotar a Pinochet. Porque Pinochet le entregó el poder, Pinochet entrega el poder después del referéndum. Pinochet hubiera podido decir no lo entregó. Lo derrotaron con sus reglas. No, lo derrotaron porque... Lo derrotaron con sus propias reglas. Lo derrotaron porque el general Pinochet permitió y aceptó que el referéndum fuera legítimo y limpio. Y el pueblo chileno habló. Y el pueblo chileno, como el pueblo venezolano, va a seguir hablando. 54 a 46, ¿no es así? Como el pueblo venezolano va a seguir hablando, María Elvira. Bueno, va a seguir en el futuro. Yo le estoy hablando del último abril. Por supuesto, el último abril, el resultado, que lo hemos dicho, se lo hemos dicho al mundo. Nosotros pedimos una auditoría, la auditoría no se hizo. Tú conoces la historia. Se pidió una sura, acordó una auditoría, pedimos que se revisaran los cuadernos de votación. Pero nosotros sabemos que la diferencia tiene que ser mucho más grande para que los votos que ellos suban, que son votos que suban, que no son de ellos, la diferencia sea tan grande que no exista forma que nos roben la elección. Esa es la realidad que tenemos. Y entiendo lo que usted me dice, pero es lamentable. Es lamentable lo que me está diciendo. Fíjate, déjeme ver si yo lo entendí. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Pero es que esa es una realidad que no es ni pacífica, ni es democrática, ni es electoral. Bueno, pero ese es el reto que nosotros hemos tenido. Yo lo comprendo. Pero entonces, ¿cómo uno responde ante esa realidad lamentable? De que hay que ganar por mucho para que no te la roben. Que la base de apoyo crezca lo suficiente para imponer los cambios en Venezuela. Porque yo no creo en los cambios en forma violenta, María Elvira. Yo no comparto la agenda de la violencia. No es mi idiosincrasia. No creo que lo que se logra con violencia, en mi opinión, solamente se puede defender con violencia. El gran reto, para mí, todo lo que hemos logrado en los últimos 14 meses, en el último año y medio, nos ha permitido ser la fuerza que hoy somos. Antes no lo éramos. Y esa fuerza, si crece más que nuestra opinión, si esa fuerza adquiere la posibilidad de ser 60, 65% del país, no habrá forma de que le roben la elección a los venezolanos. En la próxima. No es la próxima. Ahí voy al escenario. Tú me dices, ¿por qué no seis años? Vienen unas elecciones en diciembre. Yo he planteado que esas elecciones es una gran oportunidad que tenemos los venezolanos de expresarnos en las elecciones de alcalde. Bien. Que van a ser el 8 de diciembre, donde nosotros ganemos ese proceso electoral en la votación nacional. ¿Y qué pasa si pasa lo mismo que pasó en abril? Ahí voy. Ya va, ahí voy. Dígame. Yo creo que cada proceso electoral, cuando tú ves los resultados, cada vez nosotros estamos mejores en defender los votos, en defender la voluntad de nuestro pueblo. Ve los históricos, ve las elecciones. Con todo respeto. Pero déjame terminar, Marielina, que no me dejes terminar. Eso lo he oído en todo el proceso del chavismo, con todo respeto a los hermanos venezolanos. Perdóname. Yo sé que usted tiene las mejores intenciones. Todo lo contrario. No, señor. Dígame. No estoy de acuerdo contigo. Dígame. Nosotros aquí, nosotros como oposición, enterramos las elecciones cuando en el año 2005 decidimos no participar. Entonces, no podemos decir que durante 14 años hicimos política. Porque lo peor es querer mentirnos a los oposiciones. También es verdad. Pero de 5 a otros son casi 10 años. Tú dijiste en el año, fíjate tú, en el año 2005 dijiste que había que abstenerse. Y no participamos del proceso electoral. No, no dije yo, pero bueno, ustedes decidieron. Se decidió. Se decidió. Yo estaba preso en ese momento. Perdón, 2004 yo estaba preso. Primero fuimos al revocatorio, 2004. Se le dijo al país que hubo fraude. Yo estaba preso en ese momento. Pero Carter... No se demostró el fraude. Carter lo bendigo. Perdóname, no se demostró el fraude. No, pero es que sabíamos que... Pero, perdón. No se demostró el fraude. Porque vino el presidente Carter y dio la bendición. No, no, pero mira, en el año 2004 todas las encuestas, todos decían que el gobierno iba a ganar el referéndum revocatorio. Pasamos en el año 2004. El año 2005 se dijo, hay que abstenerse. No ir a las elecciones parlamentarias. Se le dijo al país que no ir a las elecciones parlamentarias. En dos semanas el Congreso iba a estar deslegitimado y que el gobierno iba a estar fuera. Fíjate qué pasó. Cinco años con una Asamblea Nacional controlada por un solo partido. En el año 2006 le dijimos al país, hay que ir a elecciones. Tuvimos un candidato presidencial. Empezamos a hacer política. Después vino el año 2007. Ganamos la reforma. Se ganó la reforma constitucional. Ah, después han tratado de imponer la reforma por vía de ley. Esa es otra discusión. También, ¿qué pudieron hacerlo? Porque decidimos luego participar y no tener participación en la Asamblea Nacional, lo que era la redundancia. Vino el año 2008. Fui electo gobernador. Se ganaron varios estados importantes. Vino el año 2009. El año 2009 fue la enmienda para permitir la reelección presidencial indefinida. Claro, entre el año 2008, final de 2008, que fue la elección de alcaldes y gobernadores, al año 2009, el gobierno, aprovechando su poder, aprovechando todos los abusos del gobierno, metió una enmienda para poderla ganar. Pero además la mete para todos los cargos de elección popular. Vino el año 2010. Cambiaron los circuitos. Pero la oposición, sumando a un partido disidente del gobierno, obtuvo más votos. No más diputados. Después vino el año 2011. Lo que te quiero decir, Manelvira, que no es, ha habido aciertos y desaciertos. Ok. Cuando decidimos realmente hacer política, construir una fuerza, estamos donde estamos. Y estamos muy cerca de lograr el cambio bajo el reto que nos hemos propuesto, Manelvira. El reto nuestro es con su regla. Allá voy, pero allá voy, pero es que yo quiero que veas la película completa y que la gente vea la película completa. Porque yo creo que tenemos que ser muy serios en lo que estamos haciendo. En Venezuela se acabó. Quienes estamos construyendo una alternativa, la época de la improvisación. Tenemos una ruta y la estamos construyendo. Y estamos construyendo un cambio en el país que hoy representamos la mayoría, que no lo éramos, Manelvira. No lo éramos. Voy a las elecciones de diciembre. Si ganamos las elecciones de diciembre, donde vas a tener más de 4 mil personas involucradas en ese proceso electoral, tienes 335 alcaldes y más de 4 mil concejales que van a estar vigilando el proceso, que van a ser defensores del proceso. Entonces, ganamos la elección en diciembre y después se activa lo que la Constitución permite que podamos activar. O una enmienda, o una reforma, o un revocatorio, una enmienda a la Constitución, o un proceso constituyente. Pero, espere un momentico, el revocatorio, usted corrió, si estoy equivocado, el Consejo Nacional Electoral, que está dominado, controlado por el chavismo, el madurismo, le va a permitir a ustedes pedir un revocatorio. Entonces, usted, usted es que usted me está hablando... Mira, si el gobierno quiere dar un golpe de Estado, Manelvira... No, 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 el gobierno tiene que dar ningún golpe de Estado. No, si eso es un golpe de Estado... El gobierno supuestamente está legítimamente en el poder. No, no está legítimamente en el poder. Bueno, ahí está Maduro en Miraflores. El gobierno está, el gobierno está, sobre el control institucional, está ejerciendo el poder. Eso no lo hace legítimo. La legitimidad y la legalidad son dos cosas distintas. Lo entiendo, pero vamos a la práctica, vamos a la práctica. Ahí están los diferentes gobiernos de la América Latina. Ahí está el presidente de Chile, el presidente de Perú. El resto de la América Latina ha reconocido al señor Maduro como presidente. Mi pregunta es por qué no termina su mandato. Eso sería una gran reflexión que tenemos que hacernos los latinoamericanos, que es lo que está privando nuestra América Latina, o los intereses comerciales, o los intereses en la democracia, en los principios democráticos. Bueno, eso es parte de la lucha que estamos dando, no solamente en Venezuela. Pero si desgraciadamente la América Latina nunca ha sido solidaria a la democracia, ahí está Somoza. Bueno, bueno, esa es parte de la lucha que yo planteo en nuestra América Latina y que lo he planteado. No nos están acompañando los gobiernos, María Elvira, pero nuestra visita a Colombia, nuestra visita a Perú, nuestra visita a Chile, lo que hemos encontrado es respaldo a nuestra causa, respaldo de... hay países en América Latina que están tratando de seguir sus gobiernos vivos de Venezuela. Porque supuestamente si somos un hemisferio democrático... María Elvira, no pretendemos que ningún gobierno de América Latina venga a resolvernos los problemas de los venezolanos. No, eso no, pero que por lo menos lo solidaricen oficialmente. Pero yo creo que los pueblos, cuando se les cierran las puertas, los pueblos encuentran su forma de abrir esas puertas. Mire, le voy a contar una anécdota. Así lo vemos nosotros. Le voy a contar una anécdota. En 1989, cuando los nueve comandantes sandinistas permitieron las elecciones donde ganó la señora Violeta Chamorro, el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, le dijo a los comandantes en la víspera, ustedes están preparados a perder. Y le dice uno de los comandantes, pero porque usted dice eso, Fidel, si tenemos la plaza llena, porque es que los pueblos se equivocan cuando dan elecciones. ¿Usted no cree que el chavismo entendió muy bien esa elección? Yo creo que la revolución de la que se hablaba, o todavía se habla en nuestro país por los voceros del gobierno, mi opinión es que la revolución se acabó. Así lo veo yo. ¿Que la revolución, cuál revolución se acabó? La que inició, la que fue el presidente Chávez, la que encaró el presidente Chávez. Yo creo que se acabó. Yo creo que lo que tenemos son unos coletazos de lo que había. Pero tienen el poder gobernador. Por ahora, María Elvira, por ahora. ¿Y usted considera? Por ahora. Muy bien, es por ahora. Y usted insiste en que... Lo que pasa es que yo quiero que los cambios en nuestro país sean... No sean... No duren 48 horas. Yo creo que todo lo que está pasando en nuestro país le está dando la oportunidad. Yo logré, María Elvira, entre octubre y abril, que 800 mil venezolanos que votaron por el presidente Chávez en octubre votaron por Miguel y abril. Eso nunca había ocurrido. Es cierto. Eso es una señal clara. ¿Y si hubieran sido en junio las elecciones? Eso hubiese sido una señal clara, María Elvira, de lo que está pasando en mi país. De lo que está pasando en Venezuela. Y continuamos con la entrevista que le hice la semana pasada al señor Enrique Capriles en Caracas. Esta vez comenzamos con su vida personal. Capriles es de origen judío. Su abuela es sobreviviente o fue sobreviviente del holocausto y pasó años, 20 meses, para ser más exacta en los guetos de Varsovia. Para Capriles, esa abuela fue el ejemplo de tenacidad. Sus cuatro bisabuelos murieron durante los tiempos de Hitler. Escuchemos cómo se emociona cuando habla de la abuela. Cuando usted habla de su abuela, ¿se emociona? Me da un... se me pone el corazón pequeñito. Ya se lo estoy viendo en los ojos. Sí, claro. ¿Y por qué? Bueno, porque fue una... fue mi... fue ejemplo para mí. Fue una referencia, fue una amiga. Una persona muy cercana. Tuve la oportunidad de compartir hasta el año que murió. Murió en el 2003. Yo tenía... bueno, yo nací en el 72. Basta sacar la cuenta. Tenía yo 31 años. ¿Y qué le enseña a la abuela? La abuela todo. No odiar. Muy importante. La abuela nunca... Nunca contó lo negativo, sino más bien era la fuerza siempre de no guardar rencor a las personas. La abuela fue mi maestra. Sobrevive su abuela. Abuela sobrevivió. El gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia. Estuvo 20 meses en un sótano para evitar ser asesinado. Esa es una historia de la casa. Y sin embargo tengo... el gobierno me acusa a mí de nazista. Para que veas las profundas contradicciones que rodean este gobierno. Lo débil del gobierno. Y bueno, eso se lleva aquí adentro. Por eso tú me preguntas. El tiempo que yo estuve preso, cuando de repente sentía que no había... Cuando tú tienes esa experiencia en la vida, tú sabes cuándo entras a la cárcel, pero nunca sabes cuándo vas a salir. Cuando sales, claro. Y bueno, cada vez que había como... cuando los presos tienen un bajón en su estado de ánimo, cada vez que eso ocurría, yo pensaba en la abuela y recordaba los 20 meses que la abuela estuvo en un sótano para evitar ser asesinada solamente por el hecho de ser judía. Obvio. Eso, por algún lado de mi... de mi cuerpo, eso está allí. Muy bien. De mi espíritu. Y el espíritu de la abuela es el que le da ahora... El espíritu de la abuela me da la fortaleza sin duda alguna... Para hablar así. Para hacerle frente a cosas como estas que estamos viviendo. A las persecuciones por las ideas, a las persecuciones por esto, pues. Porque al final tú te das cuenta que la lucha que hay en Venezuela, María Elvira, no es... Como te lo decía antes de iniciar la entrevista, no es una lucha entre la izquierda o la derecha. No es una lucha entre los privilegiados y los dos privilegiados. Yo diría que es una lucha entre los que creemos que se puede estar mucho mejor y de quienes utilizan el poder para un beneficio personal y someten al país a esto, en la medida que nuestro pueblo sea más débil, en esa misma medida, el gobierno se sostiene. A ver si yo soy una ilusa. A ver si yo soy una ilusa. Usted lo que me está diciendo es que tiene que pasar más tiempo... No, yo no estoy... Y de esa manera, entonces, ese pueblo venezolano, de una manera abierta y sin ningún tipo de influencia, pueda decidir de que este gobierno ya no es el que me conviene. Y en las próximas elecciones, en algún momento, ese pueblo se pueda pronunciar libremente, que el gobierno lo permita pronunciarse libremente, y entonces puedan ir a las urnas y votar por un capriles. Eso es lo que usted me está diciendo. Los venezolanos organizados podemos defender nuestras elecciones. Pero no lo pudieron hacer en abril. Y tiene que haber una base de apoyo. Yo creo que si la base de apoyo, como te lo comentaba antes, ronda niveles de 60%, 65%, no hay forma que roben la elección. Porque yo creo que este gobierno... Pero esa es la parte que no entiendo, gobernador. Usted me perdona. En un sistema democrático, yo comprendo que estamos... No estamos en un juego democrático. Entonces, si no estamos en un juego democrático, entonces explíqueme, ¿cómo entonces esa población que usted me dice que crece a favor suyo, va a poder hablar y va a poder ser victoriosa en algún momento, si no estamos en un juego democrático? No entiendo entonces. Como gané las elecciones en diciembre... En Miranda. En Miranda. Ya. Me refiero... Ok. ...de cobrarla. Abrumadoramente. Tiene que ser una cosa apagulante. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que hay en nuestro país. Muy bien. ¿Y qué pasa? Hay un secuestro institucional... Sí. Donde no le permiten al juego. Pero, sin embargo, cada venezolano puede ejercer su voto a que quieran cambiar las leyes a futuro o las reglas de juego a futuro para que el voto no sea directo. Eso puede pasar. Pero hoy, hoy, si la base de apoyo es lo suficientemente grande y los venezolanos entendemos que tenemos que organizarnos y que tenemos que defender nuestro voto, que no es simplemente votar, sino es trabajar toda la organización para que ese voto no lo puedan cambiar, no se pueda cambiar la realidad y la base de apoyo es lo suficientemente grande, las elecciones no hay forma que el gobierno se las robe. Eso es lo que yo quiero que tengas claro, Miranda. Mira, el resultado de abril, el 14 de abril, fue un resultado de 4 o 5 puntos, que habrá sido la diferencia en términos porcentuales... Que no es suficiente. Que no es suficiente para cobrar una elección en Venezuela. Esa es la realidad que tenemos. Y la entendí, esa parte se la entendí. Y se lo hemos dicho al país, se lo hemos dicho al mundo. Pero, ¿y entonces qué pasa si, por eso que usted me está diciendo, que es muy legítimo, usted refiere... Y el ejercicio... Déjeme darle otro ejemplo. Que entonces esos 5 puntos se convierten en 30 puntos. Es correcto. Y ahora es 70-30. Es correcto. ¿Y qué le hace pensar a ustedes que las mismas personas que tienen el poder institucional y que tienen todos los organismos del Estado en la mano, que vamos a decir que es el chavismo, van a diseñar algún tipo de método para que sea 70-30 igual no ganen? Golpe de Estado, con el mira. ¿Cómo que golpe de Estado? Golpe de Estado. ¿Quién va a dar el golpe de Estado? El golpe de Estado del gobierno. Bueno, eso es que el gobierno se dé un autogolpe y pretenda el gobierno, sobre la base de una diferencia tan clara... De 70-30, vamos a decir. ...que no tengan forma de robársela. Ok. Y sobre la base, como fue el caso, te digo, caso, te pongo como ejemplo, mi propio ejemplo... En Miranda. ...no hay forma de robarse la elección y pretender robársela colocaría la situación en un golpe de Estado. La posición, entonces, en que está el venezolano común y corriente, que piensa que solamente con ejercer su voto, ya ese voto va a ser respetado... No es suficiente, no es suficiente. Pero, ok, entonces, la oposición esa que usted encabeza en este momento, es una oposición que ya está fatigada. Usted mismo ha dicho... Fatigada, no. Fatigada, usted mismo ha dicho de que la gente que quiere organizarse no se puede ir para la playa a los fines de semana. Estamos hablando de gente que trabaja, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que cuidar a los padres. No todo el mundo puede hacer política todo el tiempo. No todo el mundo puede ir a la plaza a gritar en contra de un gobierno que ellos no están de acuerdo. No hemos planteado que se haga política todo el tiempo. Pero usted no me está diciendo que hay que organizarse. Sí, pero la organización no es para ir necesariamente a gritar en una plaza todos los días. La organización es en tu barrio, donde tú organizas y donde tú le permitas a la gente ver... Cuando se va, por ejemplo, se va la luz, el barrio no tiene agua, al barrio no llega el asfalto para arreglarle la vía, las viviendas son de cartón. Tú vas organizando al pueblo hacia un cambio, que el pueblo se dé cuenta que el gobierno no le da respuesta, que existe la posibilidad de una alternativa, que esa alternativa le ofrece un país mejor y que tú invites a la persona a votar por la alternativa. Y que cuando esta persona vote se le respete ese voto. Mira, yo era un líder regional. Pero ya usted lo hizo, gobernador. Usted hizo maravillas. Esa es la lucha que estamos dando. Pero ¿por cuánto tiempo más? Pero es que en ningún momento esto se ha planteado de que esto es una lucha donde se respetan las reglas y donde todo funciona a las mil maravillas. Esta es la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué nos hemos planteado nosotros? Como te ponía el ejemplo de Chile. Chile se fue, Chile se sometió, el país fue a un plebiscito, utilizando las reglas de Pinochet, utilizando el... No, permiso, un momentico. El tiempo de televisión... Pinochet calcula mal como calculan mal los andinistas. Pinochet calcula mal. Pinochet da el plebiscito porque él considera que él va a ganarlo. Y cuando se da cuenta de su realidad, no tiene más que... No le quedó más remedio. Igualito es el gobierno. No, momento. Igualito es el Venezuela. Igual. No, eso no es cierto. Usted me perdona. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Porque cuando se dan cuenta, por lo que usted me está diciendo en esta última elección, donde usted me dice que usted ganó por unos cuantos puntos... ¿Van a tener entonces que... tendría que cambiar la forma de elección? Tendría que cambiar el sistema. Usted no puede comparar, gobernador, usted no puede comparar con todo respeto lo que ocurrió en Nicaragua con dos andinistas y lo que ocurrió en Chile con Pinochet. Porque las reglas fueron claras y fueron establecidas. Se cuentan los votos y el que gana, gana. Usted me está diciendo que en este ejemplo no. Igualito. Aquí ganó usted y no le dieron... Aquí igualito, María Elvira. Dígame. Aquí el problema es que se cuentan los votos, pero hay centros de votación donde por vía de violencia ellos controlan. Esos centros de votación sabemos cuáles son. Hay centros de votación donde hemos dicho que votan muertos. A raíz de nuestras denuncias han depurado el registro electoral. Nosotros estamos en una lucha permanente para que cuando se cuenten los votos, la base de apoyo que tengamos sea tan grande que los votos que ellos roban o los centros de votación que ellos controlan, no exista forma de que ellos puedan mostrar un resultado a su favor, sino el resultado es a nuestro favor. Ese es el reto, María Elvira. ¿Quién quiere que yo le diga? Yo lo veo un poco iluso. ¿Iluso o no? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. ¿Por qué lo veo iluso? Porque detrás del gobierno de Chávez, pero usted me va a decir si también detrás del gobierno de Maduro hay un aparato represivo que es el aparato cubano, que no hay que decirlo porque todos los hermanos latinoamericanos lo saben. Detrás del gobierno de Chávez, ilustrándolo cómo es que se mantiene el poder, está la inteligencia cubana. Supuestamente usted me dijo que en este país hay cerca de 30 mil efectivos cubanos, entre inteligencia, militares, asesores médicos y deportistas. Usted me va a decir a mí que, y hemos conversado, de que La Habana vive de las donaciones de los 4 mil millones de dólares que le envía el pueblo venezolano a través de su petróleo a Cuba. Usted me va a decir a mí de que Cuba y el gobierno de Raúl Castro va a permitir que... Yo creo que tú le estás dando una fuerza al régimen cubano que hoy día no tiene. Pero es que no hay que darle fuerza. No tiene hoy la fuerza... El régimen cubano o el régimen de Raúl Castro sigue en el poder. Los cubanos siguen subiéndose en balsas para irse a las costas de la Florida. Los venezolanos siguen agarrando el avión para irse para Houston. Con todo respeto, yo creo que el régimen cubano está mucho más cerca de un, el, el, Cuba, de un cambio de lo que tú crees. Yo pienso que lo que hoy mantiene... ¿Qué significa cambio? ¿Perder el poder? Yo pienso cambio, abrir, abrir, va a tener que abrir. No, pero... Va a tener que abrir y perder el... ¿Y perder el poder? Puede ser el perder el poder, porque yo creo, porque yo creo, yo creo que hoy ese régimen cubano, ese gobierno cubano, se mantiene principalmente por los recursos que nuestro país, Venezuela, le da. Es correcto. Yo creo que un cambio de gobierno, yo creo que un cambio de gobierno en Venezuela, que el régimen cubano no va a poder evitar, porque no tiene la fuerza para evitarlo. Pero lo evitó en abril, Gabriles, lo evitó. No, señor, María Elvira... ¿Cuánto ayudó el gobierno cubano con su inteligencia? Yo creo, yo creo que en abril, si tú me hubieses hecho esta entrevista a mí en marzo, probablemente tú me hubieses entrevistado y tú hubieses creído, bajo, ni siquiera por un tema de control institucional, que era imposible ganar las elecciones en abril. La mayor parte de los venezolanos creyeron, después de la muerte del presidente Chávez, el 5 de marzo, pensaba que era imposible ganar las elecciones el 14 de abril. Yo asumí una lucha el 10 de marzo, prácticamente, contra corriente, contra todo. ¿Qué me dice con eso? Y se logró un cambio el 14 de abril, que sorprendió a muchas personas, muchas personas lo daban como posible, la posibilidad de un cambio. ¿Qué le he dicho yo al país? Que para poder cobrar ese cambio, que sorprendió a muchas personas, es necesario que haya más gente, más fuerza. No es suficiente la fuerza que logramos el 14 de abril, tiene que ser mayor. Seguimos con la entrevista que le hice el señor Capriles. Hoy Venezuela vive una difícil realidad política y Capriles nos cuenta cómo la enfrenta. Adelante. Esa mitad que votó por usted, es una mitad que se ha sentido burlada, y considera que la oposición encabezada por usted, en este momento, en esta coyuntura histórica que acaba de pasar en abril, no levantaron la voz y defendieron su voto. Hay miles y miles de venezolanos que confiaban en que Capriles iba a ser presidente, y que si no llegaba a ser presidente, iba a haber una acción por parte suya. Usted es el líder. Estamos ejerciendo con las armas que tenemos, que son votos, leyes, nuestra constitución, con lo que tenemos, somos pacíficos, con las armas que tenemos, con esas armas que hemos planteado derrotar un gobierno como el que tenemos. Yo creo que lo podemos derrotar, sí. ¿Y hay mucha gente que piensa que no? Bueno, ¿qué somos ingenuos? Bueno, ese es tu pensamiento, María Elvira. Muchos venezolanos que votaron por usted. De otras personas que creen. Bueno, respetamos su forma de pensar. Creo que nunca los hemos engañado. Cuando yo le planteé al país el 10 de marzo, que asumíamos la candidatura de todas las fuerzas en la unidad, le dijimos, vamos a luchar contra esto, que se contara voto a voto. Maduro también lo aceptó. Después negaron la auditoría. ¿Quién le negó? Y estamos, la negó el Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién controla el Consejo? Hicieron un parapeto de auditoría frente a los venezolanos y frente al mundo. Allí quedó ese proceso electoral. ¿Se burlaron? Sí, se burlaron. ¿Cómo podemos cobrar nosotros esa burla? ¿Cómo? Dígame. En las elecciones que vienen, en las elecciones de diciembre, en los procesos electorales adicionales que nosotros convoquemos. Así es que podemos ganar esta batalla. Esto es una batalla. Ahora, es una batalla de los demócratas frente a los no demócratas. Ese es el reto que hemos asumido. Si alguna persona tiene, de repente, alguna idea de que crea que por una aventura, un atajo, va a lograrse un cambio, yo le digo, yo no lo veo por allí. Yo creo que lo peor que le puede pasar a nuestro país son las aventuras, son los escenarios de golpes militares, son los escenarios de... Claro, es que lo que pasa es que usted... De fuerza, de violencia... Usted no contempla que en la América Latina la evidencia y la historia indica que ningún gobierno de corte habana o de corte comunista o socialista o leninista, como usted le quiera llamar, ha entregado el poder. Ninguno. El único fue Nicaragua con los sandinistas. ¿Y por qué? Porque la comunidad internacional lo obligó a hacer elecciones. Que es cuando le digo de la anécdota de Fidel Castro, le dicen, muchachos, ustedes están preparados para perder. Los sandinistas nunca pensaron que iban a perder, por eso dan elecciones transparentes. Entonces, por eso le digo yo, ¿qué le hace pensar a ustedes? Que el gobierno de Chávez, 20 años después, con el mismo maestro y con el mismo libreto, va a permitir en el 2013, en el 2017 o en el 2045, entregar el poder. La fuerza que hoy representamos no va a permitir, la fuerza siendo mayoría, pero siendo mayoría, que no éramos mayoría, no va a permitir que el gobierno pretenda, sobre la base de esa mayoría, desconocer la opinión de la mayoría. Esa es mi visión de este proceso. Por eso estoy ejerciendo la gobernación del Estado Miranda. No fue porque me regalaron las elecciones. Usted ganó abrumadoramente. Yo tuve que ganar abrumadoramente para que no existiera forma de que robaran la elección. Y por poco se la quita. Igual fue, sin duda alguna, igual fue, igual es el planteamiento post-14 de abril. En Venezuela, la única forma de ganar elecciones es que la diferencia sea lo suficientemente grande para que no se la puedan robar. Y yo sigo diciéndole, ¿qué tristeza? Bueno, esa es la realidad. ¿Qué tristeza? Esa es la realidad que estamos viviendo los venezolanos y también es una realidad que nos debería llamar a la reflexión en nuestra América Latina. Y por eso yo digo que la responsabilidad que tenemos en Venezuela es levantar las banderas de la democracia en otros países que van hacia allá. La América Latina, mi querido señor, usted fue a Chile y Piñera, que es de derecha. No lo recibió en el Palacio oficialmente y fue a Perú. Y Ollanta Humala, que es de izquierda, tampoco lo aceptó. ¿Por qué? Porque hay miedo a la izquierda interna que no forme un problema. A mí la verdad que el tema si es en el Palacio Presidencial o no es en el Palacio Presidencial, eso me tiene sin cuidado. Tampoco pretendo que ningún gobierno de América Latina cambie la realidad de Venezuela. Lo que sí es importante es que en América Latina los procesos de votación sean transparentes. Los intereses económicos están por encima de los principios democráticos. Eso es lo que hemos visto en América Latina. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros desde Venezuela y otras organizaciones y los pueblos de nuestra América Latina? Que lo económico no esté por encima de lo democrático. Por eso fuimos a Chile, por eso fuimos a Perú, por eso fuimos a Colombia, por eso tenemos invitaciones para ir a Brasil, para ir a Bolivia, para ir a Ecuador, para recorrer toda nuestra América Latina. Porque hay pueblos, hay grupos en nuestra América Latina, no tiene nada que ver izquierda o derecha, que están muy preocupados porque hay gobiernos que quieren cambiar la constitución, que quieren hacer trajes a la medida, que quieren que exista la reelección indefinida, que pretenden permanecer eternamente en el poder. Vamos a la influencia cubana. Entonces, bueno, ahí está, ahí está, eso es algo, ese es un gran reto que tiene nuestra América Latina. El gobernador Capriles nos cuenta que durante todos estos años las fuerzas del chavismo lo han atacado con la intención de desacreditarlo. Y recuerda el cierre del canal Globovisión, que era un arma mediática en la que se apoyaba para sus campañas. También nos dice que le han lanzado improperios y ofensas personales para disminuir su fuerza política y tratar de dañar su moral. Fíjense lo que nos dice. Globovisión, Globovisión lo acaban de cerrar. Bueno, no lo cerraron, vamos a decir que cambió. Globovisión cambió de dueño. Cambió de dueño. Entonces, los medios de comunicación de Venezuela están cerrados para la oposición, quiero decir para usted. Entonces, ¿cómo usted llega al pueblo llano? No hay radio y no hay televisión. Bueno. ¿Cómo se comunica, gobernador? Primero, María Elvira, yo no he llegado hasta acá por una cámara de televisión. Ha sido por un trabajo que se ha hecho sobre la base de hacer... Corriendo, por eso tiene las buenas piernas que tiene. Sobre la base de hacer contacto directo, sobre la base de hacer la política que a los venezolanos les gusta que se haga, que es el contacto directo, que es la posibilidad de verlo, de comunicarlo. La televisión, los medios, sin duda alguna son un amplificador del mensaje. Ahora, esta crisis que estamos viviendo, esta dificultad en términos de tener medios libres, yo creo que es una gran oportunidad para que el liderazgo de la alternativa democrática refuerce su trabajo de calle, refuerce su trabajo de las comunidades, refuerce su trabajo del contacto directo. Esa es la realidad que nos toca. Y en paralelo desarrollar todos los medios alternos que tengamos. Twitter, Facebook, Internet, Capriles TV. Twitter, Facebook, SBS, Capriles TV, todo lo que tengamos. Esa es la realidad. Es importante que el mundo lo sepa. Pero usted quiere que el venezolano lo sepa. Y que el venezolano lo sepa, sin duda alguna. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Eso forma parte de otra dificultad que tenemos que lidiar. Y eso es una señal clara también de la debilidad del gobierno. Un gobierno que quiere controlar los medios para tratar de hacerle creer al venezolano una realidad distinta a la que vive. ¿Podrá, tendrá éxito, tendrá éxito frente al venezolano que tiene que hacer cola para comprar la comida o que va a un hospital y no recibe la atención? Es que uno de los mejores... ¿Podrán cambiar? Bueno, de repente el gobierno cree que sí. Gobernador, ahí está el ejemplo cubano y siempre me refiero porque es el gran maestro. Espérese. Cuba y Venezuela son dos realidades distintas. Pero le voy a dar una realidad similar. Estamos hablando de una realidad que está en Cuba desde el año 59. Este es un país que tiene... ...que ha vivido un proceso durante los últimos años, del año 99... Gobernador, voy a dar un pequeño ejemplito. ...que quiere de repente imitar muchas cosas, pero son distintas. El gobierno cubano aisló a la población cubana y le quitó la información. Los medios de comunicación son del Estado. Seguro. La penetración del Internet es mínima y de esa manera desinforma a la población para que no entienda que hay alternativas. ¿Usted no cree que Venezuela va en el mismo camino? Yo creo que el gobierno venezolano quisiera llegar a eso. Cada venezolano puede tener acceso... De repente, bueno, eso va por un tema del poder adquisitivo. Claro. Las personas que no tienen recursos no tienen acceso, no tienen un teléfono inteligente para tener, digamos, acceso a tener Twitter o Facebook en su teléfono. ...porque eso tiene un costo mayor. Entonces, bueno, ahí está el gran reto que nosotros tenemos, Don Elvira. Ese es el gran reto, que los medios internacionales no los dejen solos, que podamos mantener la prensa, que da prensa escrita, combativa, que siga informando con libertad, que el gobierno también quiera hacer que quiebre, que se quede sin papel. Bueno, volveremos a los grafitis, volveremos a los pampletos, estaremos en las calles, haremos concentraciones. Bueno, es el gran reto que tenemos. Usted ha sido muy respetuoso, usted siempre es muy respetuoso con el chavismo. Nosotros vimos cómo Chávez lo insultaba a usted personalmente, a su persona. Y le voy a dar una cita. Pedro Carreño, que es uno de los diputados, dijo, que es un diputado socialista, le dijo a usted, ¡Acepte el debate, marido! Se lo dijo de frente. ¿Usted no le ofende eso? A mí para nada. ¿Y por qué no? Me parece peloso frente a la gente. Claro. Yo soy una persona que además respeta a las minorías, que crea además una sociedad sin excluidos. Claro. Entonces, me parece peloso frente a la gente. Yo no me siento ofendido. Usted sabe que también... A mí no me ofende, no ofende, bueno, mira, no ofende quien quiere, sino quien puede. El hecho de que muchos piensen, no solamente dentro del chavismo, sino también en la oposición, que usted es homosexual, ¿le ofende? Para nada. ¿Por qué no le ofende? Porque, primero, yo no tengo que... Me parece absurdo que frente a eso yo tenga que salir a defenderme a decir que no. O sea, yo no... ¿Usted es? No me siento... No, 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 para nada. Para nada. Y si lo fuera, lo diría. ¿Cuál es el problema? Y esa es mi próxima pregunta. Y si lo fuera, lo diría. O sea, yo no... Pero yo no tengo... Yo no me siento ni aludido, ni tengo, digamos, ni que eso para mí representa algo que me... Que digamos que yo me preocupe. O sea, me resbala. Estos personajes pretendan ponerme en entredicho. Para mí no es ni una picada de mosquito. Ok. Yo lo que sí digo, frente a estos ataques, yo no soy homofóbico. Y yo soy un defensor de los derechos... Humanos. De los venezolanos. Claro. De los derechos, de quienes puedan ser homosexuales, de los que puedan ser gay, lesbiana, de la diversidad sexual. Yo soy respetuoso. Mi visión ideológica no es hacia la derecha, es hacia la izquierda. Y yo creo en una sociedad sin exclusión. Y a mí me parece que estos señalamientos lo que demuestran es una profunda debilidad de quien los hace. Me parece que esto debería dar pie a un debate en nuestra sociedad. Y yo creo, yo quisiera ver cómo se sienten las personas que tienen esa orientación sexual que están en el gobierno. ¿Qué sentirán cuando un personaje como este hace esas descalificaciones? De mí han dicho cualquier cosa. De mí han dicho eso, han dicho que soy drogadicto, cualquier cosa. Bien. Eso me descoloca a mí o me hace perder mi objetivo o me hace sentirme mal. Para nada. Absolutamente. Más bien, vamos a debatir lo que quieran debatir. ¿Y usted está casado entonces con la política? Yo todavía no veo... Oye, ¿qué quiero yo más? ¿Tener mi familia? Por supuesto que la quiero tener. Tengo un padre y una madre que tienen 40... Se casaron en el año 69. Van para 44 años de unión. O sea, eso es mi ejemplo. ¿Dónde están los nietos? Lo que quiero tener mis hijos también, por supuesto, pero he dedicado mi vida a servir a los demás. ¿En qué tiempo me puedo yo casar ahora y tener una familia normal? ¿En qué tiempo? ¿Qué mujer se cala que yo trabaje de lunes a lunes? Esa es una realidad. Usted está muy buen mozo. Muchas gracias. Estoy segura que novia... Ajá, lástima. Gracias. Es que yo tengo maquillaje, candidato. Usted está muy buen mozo. Muchas gracias. ¿Cuántas novias no quisieran estar en esa posición, independientemente de las horas que usted trabaje? Sí, pero las cosas no es... Es una vida. Claro. Es una vida ya. No es algo para que sea temporal. ¿Usted piensa que usted no puede en este momento constituir una familia? Yo siento que mi vida está tan volcada a lo que hago, al servicio público, que mi vida personal ha quedado a un lado. ¿Cuánto tiempo? Así lo asumo. ¿Cuánto tiempo más va a ser eso así? Solo Dios lo sabe. Yo espero que no sea mucho tiempo más. No hay nada. No quiero ser abuelo, quiero ser padre. No quiero pasar directo a ser abuelo. Cientos de miles de sus compatriotas, de los hermanos venezolanos, que es mi público. Yo quiero que usted le dé un mensaje. Muchas de esas gente están... Se fueron a Miami o se fueron a Houston, se fueron a los Estados Unidos, porque piensan que aquí ya no hay más nada que hacer. ¿Usted qué le dice a ellos? Ellos saben que yo los estoy esperando aquí, que los estamos esperando aquí. No hay condiciones de vida para ellos, ni condiciones económicas, ni condiciones políticas. Mira, yo voy a ir... Está previsto que haga un viaje a la Florida, especialmente para encontrarme con muchos de nuestros hermanos venezolanos que están allá. Que no se fueron de aquí, huyendo, digamos, de la justicia, o como el gobierno venezolano ha tratado de hacer creer, que es que son unos corruptos, que están... No, se fueron buscando oportunidades. No tenían oportunidades aquí y encontraron oportunidades en otros lados. No solamente en el caso de los Estados Unidos, sino en otros países, como encontré venezolanos en Colombia, en Perú, en Chile, de los países que he tenido la posibilidad de visitar. Aquí vamos a luchar para que regresen. Nosotros queremos que regresen. Yo siempre les digo que yo me los imagino, yo, estando en Maiketía o estando en La Guaira, me los imagino ahí, a todos regresando. Tengo muchos amigos que viven afuera, que se fueron buscando oportunidades. Yo, más que nadie, quiero que vuelvan. Más que nadie. Quiero que vengan aquí a ser patria, a ser la Venezuela grande que soñamos los venezolanos. Esa es la democracia que yo sueño, que si usted gana por un voto, cobre. Y si usted pierde por un voto, entreguen. Esa será la Venezuela que viene. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Está tan contento ahora, al final, de verme, como al principio. A mí me gusta el guanteo. Gracias a ustedes. El guanteo. El guanteo. Yo no sé qué es eso. Bueno, eso es como el boxeo. Gracias. El golpe de un lado, el golpe del otro. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y que Venezuela gane. Muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias. Bueno, el guanteo. Y ahora, cuando regresemos, les voy a contar a usted mis impresiones. Pero adelanto que le agradezco al gobernador Capriles por su buen ánimo. Fueron dos horas sin titubear en ningún momento y sin nunca decir vamos a parar este guanteo con María Elvira. Cuando regresemos, le doy lo que yo pienso. Y antes de terminar, le quiero dar las gracias al gobernador Capriles porque nos recibió con una sonrisa y nos despidió con una sonrisa. En todo momento estuvo presente en la entrevista y nunca dijo esa pregunta no me gusta. ¿A qué el comentario no es de mi agrado? Muchísimas gracias a Capriles por tener tan buena disposición. A través de la página de Facebook y la página de Twitter he recibido muchos comentarios, críticas, que lo puse en contra de la pared, que fui muy dura, que no lo dejaba hablar. Puede ser. Yo solamente le puedo decir que fui con mis mejores intenciones y que quería darle voz a aquellos miles y miles de venezolanos que consideran que las elecciones no fueron legítimas y que el señor Capriles debiera estar sentado en Miraflores. La entrevista fue para todos los hermanos venezolanos.